Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por ayudarnos. La realidad es que cuando allá en octubre del 2010 nos hicimos cargo de esta institución tuvimos que tomar dos decisiones importantes. La primera era hacer un maquillaje al circuito que existía y volver a hacer rápidamente carreras. Y la otra alternativa era sacar todo y volver a hacer un circuito nuevo. Y nos inclinamos por la alternativa más difícil, que era volver a hacer un circuito nuevo. Y tenía una explicación, el por qué ver un capricho. Nosotros nos dábamos cuenta que el Spiwai venía profesionalizándose. Entonces, nosotros queríamos estar a la altura de las circunstancias. Quienes les gusta el deporte motor, que son en su mayoría los que están hoy aquí, jamás hubiesen pensado, y siempre lo pongo como ejemplo, que el autódromo del mes de julio hoy no tenga fecha del TC. Que era un circuito tan tradicional, tan característico, y pasó eso porque la visión de los dirigentes era una visión muy acotada. Nosotros no queríamos que nos pase lo mismo. No queríamos quedar fuera del calendario y vimos que teníamos la necesidad de avanzar como avanzaba en el Spiwai. Y la segunda decisión que tuvimos que tomar era pedir ayuda a las instituciones, al municipio, a la provincia, a la nación, o primero hacer, demostrar y después pedir su colaboración. Y nuevamente volvimos a optar por la decisión más compleja, que era primero hacer y después pedir colaboración. La verdad que nos costó casi cuatro años. Debo agradecer a muchísima gente que colaboró con nosotros, proveedores, amigos, compañeros de trabajo, por supuesto el municipio, la de Fuercina que colaboró, con los equipos viales. Muchísimas gracias, Intendente, por estar y por acompañarnos. Y pudimos lograr y llegar a este punto que todos queríamos. Esto es básicamente lo que ocurrió. A veces en política es tradicional escuchar la palabra la palabra militancia y la militancia son aquellas personas que tratan de transmitir al resto de la sociedad lo que un grupo de personas decide. Y la verdad que nosotros habíamos decidido tomar estos dos caminos pero nos faltó la gente que transmitiera lo que queríamos hacer. Por eso durante estos cuatro años a veces la gente opinaba en función de la comisión a partir de la existencia o no de carreras. Había carreras la comisión era excelente no había carreras la comisión no funcionaba y la realidad que es muy difícil construir una casa comenzando por el techo. Así que no faltó eso la militancia de transmitir al resto de la sociedad lo que nosotros queríamos. Pero ya está el objetivo está cumplido y lo último que voy a decir es que viniendo para acá para el salón me ocurrió lo mismo cuando me dirigía desde mi casa al cruz San Martín para la fiesta de los 50 años. Había un grupo de amigos que me decían contar historia como es contar en qué situación se encuentra el ciclo. Y la verdad que fiel a mi esencia a mi forma de ser de nunca mirar para atrás de ir siempre para adelante de no prejuzgar de pensar que la gente tiene aciertos y tiene errores y esos errores no lo hace adrede. En ese momento dije que todos los que habían pasado por el ciclo habían trabajado algunos habían hecho más otros menos según la circunstancia pero todos habían permitido que el ciclo llegue a los 50 años. Pero bueno cuando venía para acá otra vez ese grupo de amigos me dice viste te dije decí cómo está la situación porque te van a criticar y es cierto durante estos cuatro años recibimos muchísimas críticas pero siempre sigo pensando de que son los menos así que todos los días trato de pedir por ese grupo de gente que es pequeño pero que hace daño que Dios los ayude que actúen sin rencor que actúen sin envidia y que sean mucho más solidarios. Les agradezco muchísimo por estar por acompañarnos muchísimas gracias presidente de la Federación Conés del Multiciclismo Cristóbal André que de alguna manera sufrió cosas similares a las nuestras seguramente tiene errores como los que tenemos nosotros pero él quiere el espigüe y él levantó a esta a este deporte así que muchísimas gracias Grito por acompañarnos por trabajar muchísimas gracias intendente por ayudarnos por estar por acompañarnos y podamos siempre ganiendo a la ciudad de fin muchas gracias aplausos gracias